¡Vamos allá, mi gente! Agujerite con sorpresa del pasado. Esto fue de los primeros que jugamos con el vigilante. Molaría cambiar el tipo de vehículo, ¿verdad? Para jugar agujeros con sorpresa. Cuidadla, ¿eh? Puede estar potente. Vale, con el vigilante, amigos, no tengo... Bueno, llevo jugando con el rollebol y la vida entera, entonces con el vigilante me va a costar un poco, creo, ¿eh? Vale, creo que si reboto así... Vale, buenísimo. ¡Ah, pero no puedo trampearlo! ¡Bro! Creo que es el único que no se puede trampear, ¿eh? Espérate, porque lo mismo... ¡Ah, qué lástima! Se me ha doblado para el lado, tío. Vale, calma. Calma... Está a punto de dar al triángulo para recargar el turno. Calma, chicos. Hacemos así... Vale. A ver, porque de verdad con el vigilante me cuesta, ¿eh? ¡Uh! Así lo mato a este, con la metralladora. Quiero saltar al rojo ese. El rojo ese tiene pinta de tener algo potente. Obviamente no me acuerdo lo que había dentro de los agujeritos. No, entró alguien, creo, ¿eh? Creo que entró alguien y es saltado increíble, cabrón. Yo me cago en mí. ¡Gente! ¡Gente! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! Aparentemente, parece que he perdido. Y que ya no voy a volver a poder volver a jugar. Lo que nada más sabes es que simplemente... Aparentemente, parece que ahora sí que sí. No puedo entrar nunca jamás. Aparentemente, parece que no puedo entrar otra vez a mí. Mi juego lo que nada más sabes es que simplemente... Ahora sí. Hacemos así. ¡Ping! ¡Y hacemos así, mi gente! Vale, creo que tienen cosas. El Skranger no la ha entregido, ¿eh? Voy a tratar de pillar el Skranger, ¿eh? ¿Cómo entré, cabrón? Utilizando una montaña, ¿eh? Utilizando un Pirineo, cabrón. Esto fue realmente increíble, cabrón. ¡Acá! Vale, nos vamos. Pin, pin. Pin. No, 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 no. Vale, hay un tío ahí con misiles guiados. Voy a coger por aquí. No sé para qué, pero... Voy a coger. Espérate, porque me estoy liando, gente. Vale, bajo, bajo sin ningún problema. Vale, calma, 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 gente. Calma, calma. Esta partida creo que... No tiene muchos vehículos, entonces creo que va a ser complicada, ¿eh? Además con el vigilante es complicado entrar en los sitios. Hay uno con misiles guiados ahí. Creo que es complicado que me ve saltando así, en verdad. Claro, espérate, creo que para pillar ese había que saltar por el azul. El azul... Tú sabes, ¿eh? Nada, que salto de polla, bro. Que salto de polla, hermano. Joder, gente, estoy jugando fatal, ¿eh? Lo admito. Vale, nadie tiene nada de momento. Tiro un turbo para acá. No creo que me... No creo que me tire cohete, ¿no? Vale, calma. Me están disparando con la meteladora. Le meto un turbo por aquí. Venga, va, gente, va, 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 va. Esta sí, esta sí es buenísima, ¿eh? ¡Joder! Lo que pasa es que tenemos un tío con misiles guiados aquí al lado, ¿eh? Vale, está bajillo. No le he dado, ¿eh? Vale, calma. Espérate, espérate, espérate. Vale, quiero matar primero al de los misiles guiados, tío. Bueno, espérate. De mientras puedo ir quitándome de aquí. Espérate, espérate. Vamos a jugar inteligentemente. Primero me voy a quitar... No, es que peña que ya se ha subido, ¿eh? Así, tíos. Espérate, voy a esperar a que esta gente salte. Vale, sepa eso. Espérate, espérate. Vale, he matado a uno. He matado a otro. Y ahora... No, me morí, ¿eh? ¡Brain, se queda la mata, tío! Vale, ya salta para abajo, ya. ¡Sala, hermano! Para que él no tenga ángulo. Claro, yo tampoco tengo ángulo. ¡Está aquí! ¿Qué pasó, golux? Vale, bien, bien. Muy bien jugado, muy bien jugado. Vale. Salto aquí, le meto los misiles. Creo que le va a dar. No le da. Sí le da. Vale, queda otro arriba del todo. Ah, no, es ese, es ese. Ya está, F. Vale, y queda otro fuera del mapa. Ah, voy a por él, ¿no? Yo creo que... La verdad, no, no, no sé. ¿Qué pretende ese chaval? Creo que está aquí el quinto pino, bro. Vale, yo creo que se lo van a descalificar. Espérate que no puedo ni salir del mapa. Yo creo que lo van a descalificar, pero bueno, de momento vamos a ir yendo por él, ¿no, gente? En plan... ¿Por qué no, no? ¡Amigo! Voy a por ti, mi panita. Hostia, me comí un foco, ¿no? Si está el chaval por ahí... Nah, lo van a descalificar. Va por tiempo esto. Abandonando la UEP. Ahí está. 1-0, mi gente. Cuidado que esto va a durar tela, ¿eh? Es a cuatro rondas, pero vamos a ganar 4-0. Atentos al espectáculo. Bueno, amigos. 1-0. Vamos a pillar el maravilloso y fantástico vigilante. Y a ver qué cojones hacemos ahora, ¿no, gente? Porque ahora no sé a dónde ir, cabrón. Bueno, yo creo que cuanto más arriba vayamos... Mira el de arriba del to, ¿eh? Mira... Mira el que está ahí arriba del to tiene que ser algo... Hostia, no es mal... ¿Qué hay? Hostia, pues no hay gran cosa, creo, ¿eh? No tenía nada así... Que llamara mucho la atención, la verdad. Bueno, vamos ahí, nos vamos a ir. Ahí está. No he visto nada, ¿eh? Pero bueno. Voy a darlo otra vez, voy a darlo otra vez. Se me ha antojado. De manejar me dejo. No, salto es un poco... Un poco polla. Salto polla, salto polla. Vale, ahí hay misiles guiados. Ok, my friend. Me quedo aquí un poco en la mierda. Bajo. Avanzo. No hay tanques. Habrá tanques en esta partida. No sé si hay, ¿eh? Esta fue de las primeras que se crearon, ¿eh? Una partida legendaria, ¿eh? Ojo. Miramos un truquito para acá. Eso es. Media vuelta. Vale. Lo mismo si probamos otros agujeritos. Nos gustan más. Perdón. Vale, a ver ese. Vale, a ver este salto. No. ¿Qué hay ahí? Vale, ahí hay algo potente. ¿Vale? Vale. Voy a intentar... Vale, no sé lo que he intentado. Nah, no puedo. ¿Qué habrá? Ahí hay algo, ¿eh? Aquí dentro, arriba del del Scrantia, hay algo. No sé lo que, cabrón. Vale, vamos a pillar. Vamos a pillar eso y ganamos la partida, creo yo, ¿eh? Vale, vamos a ver. No, venimos por aquí. Qué complicado meterse en un de esto, ¿eh? De verdad. Qué complicado meterse en una caja de esta en este mapa, ¿eh? Pero mola, mola, mola. Me gusta. I like this. Ajá. Vale, alguien tiene algo, ¿eh? Alguien tiene algo. Creo que el salto es bueno. Ah, qué lástima, tío. Nada, tienen misiles guiados otra vez, creo, ¿eh? Vale, eso lo tengo hecho, ¿eh? Ese salto lo tengo hechísimo. Vámonos. Vale. Media vuelta. Pin. Venga, va, va, va. Esta es la buena, esta es la buena. Va, 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 va. Esta sí. Esta sí 100%, bro. Vale, vale. Ya veo lo que hay. Ya veo. Hermano, me acaban de quitar el caramelo de la boca. Es verdad, tío. Me acaban de quitar el caramelito, hermano. Y yo, nadie, nadie tiene nada, ¿eh? Nadie tiene nada, ¿eh, gente? Ojo, el tren del hype, amigo, al nivel 2. Cuidado, que batimos récord. Buena, venga. Vale, vente a subir por esta azul. Venga, azul. No. Vale, vale. Es uno de mi equipo el que ha entrado, ¿verdad? Sí, es uno de mi equipo. Vale, 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 vale. A ver, no es mi equipo el que tiene. Hostia, todos arriba. Todos ahí arriba, bro. Y ninguno lo consigue. Vale. Uf, qué buena, ¿eh? Para no caerme, qué bien lo he hecho. Vale. Uno de mi equipo tiene el tanque. Gente, hay ronda ganada, ¿eh? Yo, de verdad, me está frustrando el subirme ahí arriba. Vale, de mientras que mi equipo gana la partida, yo voy a ir subiendo a este otro simplemente para ver qué hay ahí. Oye, de verdad, gente, ¿puedo parar de meter la puntita, tío? De verdad. O sea, soy plenamente consciente de que no tengo protección, pero, bro. En plan, aunque sea sin protección, bro, de verdad. Eh, por favor. Vale, ¿me dejas el tanque, amigo? Amigo, si me dejas el tanque... ¡Tienes unos galles! ¡Atrás! ¡Amigo! ¡Mata al Skranjet! ¡Yo le choco! No, en verdad no le choco, me voy. Adiós. Vale, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. Vale, vale. Amigo, déjame el tanque porque en verdad, en verdad... Nada, ya me pillo yo uno, mira. ¿Te imagina que entra un agujero así, tío? Ahora que tenemos audio del amigo Huerta. ¡Adelante, audio! Es cierto que te gustan las plantas, pero la que más te gusta es la marihuana. Vale, gente, ¿vamos a pedirle el tanque? Amigo, ¿subes tú arriba? Súbete tú arriba, en la ametralladora, bro. Gente, es que yo tengo una gran puntería y franquito creo que le cuesta, ¿sabes? Amigo, no se sube, franquito, la ametralladora, gente, ¿no quiere? Eso de que... Ese de que yo tengo una gran puntería... ¡Eh, pero cómo no se muere, bro! Eso de que yo tengo una buena puntería, gente, es un poquito... ¿no? Un poquito raro, ¿no? A este sí. Puedo pillar el tanque en la siguiente randa, ¿eh, gente? ¿Por qué este tanque no lo he pillado yo realmente? Me lo han regalado. ¡Uf! Es complicado disparar con el tanque, ¿eh? Es muy complicado, bro. ¿Pero a qué juega este río? Pero a ver, a ver, a que no se muere, mi pana. ¡Eh! Vale, ahora. Vale, queda un chavalito, gente. Queda un chavalito. Está arriba del todo, ¿eh? ¿O algo? Amigo, si estás arriba y no tienes cómo bajar, tienes que bajar, amigo, porque yo tengo el vehículo. Bueno, por lo tanto, las normas dicen que tienes que bajar, amigo. Creo que ese es el amigo. Ya no existe el amigo. ¡Puf! ¿Cómo que no lo he pillado? Estaba celebrando ya. ¡Eso, gente! ¡Qué puntería, eh! Me casco con el tanque, cabrón. Es increíble. Bueno, pues 2-0. Quiero ganar 4-0. O sea, me apetece. ¿A quién más le apetece, gente? A mí me apetece un 4-0, cabrón. 4-0 es como humillante. Me apetece humillar a alguien, gente. Me siento ahí un poquito, un poquito hijo de perra, la verdad. Este salto es el mejor que vais a ver en vuestra vida. ¡Me sirve! Tenemos tanque, mi gente. Mi gente, tenemos tanque. Esto es 3-0, amigos. ¡Brrr, lo dioses! Sí, la verdad es que me cuesta un poquito... Me cuesta un poquito, gente. El temario del... El temario del vigilante, ¿eh? Un poquito sí que... Sí que me ha llegado a costar. Me cago en mí. Uf, me iba a salir del coche. Me iba a salir del coche porque pensaba que saliéndome por la puerta, tío... Llegaba. Vale, gente. Está la cosa rara, ¿eh? Media vuelta. Tiramos aquí. Vale, tengo que salto un poquito más hacia la izquierda. Ese tanque es mío, cabrón. Ese tanque... ¡Tiene mi hambre! ¡Joder, que salto de polla, bro! De verdad, ¿eh? Me da salto de polla, bro. En serio, ¿eh? Está el tanque ahí vivido y coleando, cabrón. Vale, me he vuelto. Me he vuelto. Me he puesto un poquito agresivo, mami. Me he puesto un poquito agresivo. Yo vi al lambebichito ese arriba mía. Lo único que se me pasó por la cabeza fue meterle cuatro puñetazos y medio. El medio, por si acaso, seguía vivo después de los cuatro, ¿sabes? ¿Tú entiendes? A ver, amigos, por favor. Vamos a subirnos al fucking tanque, coño. ¡Esto sí! Oye, gente. Ay, creo que si reboto así. Amigos, de verdad, de verdad. No, tienen un scranger, coño. Vale, gente. Hay que activar el modo hijo de perra, ¿eh? Me marché, amigos. A un maravilloso y lindo lugar nuevo. Donde la gente me quiere y me ama. Vale, 2-1. No vamos a poder ganar 4-0, pero me la suda, ¿vale? Esta ronda pillo el tanque por mis cojones gordos llenos de pelos, ¿vale? Los pillo. Un poquito desagradable, ¿no? La frase que acabo de decir. Pero bueno, os aguantáis. Os aguantáis. Para algo estáis aquí, ¿no? Para aguantarme. Vale, la idea sería... Bueno, casi me choco. Casi me choco con un chaval y creamos la bandera de España. O sea, esto es increíble. Eh, amigos, ¿puedo pillar el fucking tanque? ¡Soy una fucking bestia! Ese es el mejor TikTok que he visto del mes, cabrón. ¡Ajá! Tenemos audio de Lautaro. ¡Adelante! Jue, a ver qué audio te diga el juez, Lautaro. Esto es lo que le hago a tu mamá, cabrón. Cada vez que me encuentro con ella en la noche. Lo pasamos bien rico. Lo pasamos bien rico. Mira, lo hago así, lo hago así, lo hago así. ¡Bro, me desconcentro, tío! ¡Nah, otro audio! No, por qué. Bueno, gente, tenemos otro audio. ¡No! 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 Te lo digo a huerta. Cuidado. ¡Quién vive en la piña debajo del mar! ¡Tú mamá! Gente, me estáis desconcentrando. Me estáis desconcentrando, de verdad. Me estáis desconcentrando. No, no, tienen otro scranger. Gente, ¿hay alguien repitiendo, pillando el scranger? Espero que no haya nadie repitiendo. Pillo el tanque, pillo el tanque. ¡Pillo el fucking tanque! ¡Pillo el fucking tanque! ¡Pillo el fucking tanque! ¡Hasta 2025, eh! ¡Este es bueno, eh! ¡Estás recargando ahí! ¡Diéndote lo, diéndote lo, diéndote lo! Vale, casi se sale del mapa. Casi se sale del mapa, mi pana. Se va a salir del mapa, eh. Bueno, espérate que sigue volando. ¡Vamos, coño! ¡Venga, va, 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 va! Quedamos dos de mi equipo, eh. Todos los demás muertos por el scranger. ¡Va, va, va! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber decir... ¿Pero cómo que no te...? ¡Pero de verdad, pero...! ¡Mírate, mira! ¡Pegue! ¡Uy, pero de gente! ¡De verdad! No entiendo cómo no les doy, tío. Sinceramente. ¡Ah, de verdad! ¡Hasta otro audio de vuelta! ¡Adelante! La ronda audio, eh. ¡Lo que, lo que, lo que! ¡Los dioses! ¡Los dioses! ¡Los que van, que van, que! ¡Los dioses! ¡A ver, a ver! ¡Los que va a ser, más gente! ¡Me cago en el...! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Me cago en...! ¡Vale! ¡Quedan dos! ¡Hay uno que está fuera del mapa! ¡Amigo, que está fuera del mapa! ¡Mátate, amigo! ¡Porque no vas a volver a entrar! Vale, estos dos tal cual caen, tal cual caen. Se la comen, eh. ¡Otro audio de Lautaro! ¡Se viene el nuevo audio, mi gente! ¡Que no llega el misil, eh! ¡La ronda audio, gente! Ahora tengo otro tipo de hobbies, como darle besitos a tu mamá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La risa, hombre! Estoy completamente zumbado de la cabeza, gente. Estoy completamente loco, cabrón. Estoy completamente loco por tu mamá, cabrón. ¡Me cago en mi padre! Vale, ha entrado en el mapa el que se ha salido. Esto es increíble, ¿eh? ¿Vale? Tal cual entra en el mapa, se muere. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Con que mi colega...! ¡Vale, te perdono la vida si parás de dispararme! ¡Te perdono la vida si parás de dispararme! ¡Te perdono la vida si...! ¡Descansa en paz, amigos! ¿Qué acabo de hacer? O sea, me acabo de desantiguar metiéndome un dedo en la boca de la mano izquierda. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, amigo, otra vez en la mano izquierda. Llegó la hora de cerrar este maravilloso y fantástico... Este maravilloso y fantástica partida. Claro, lo que pasa es que ahora no sé dónde saltar, canto, cabrón. Vale, yo te he saltado de arriba del todo. Me apetece, sinceramente. O sea, me apetece llegar ahí arriba del todo. Lo que pasa es que lo veo bien difícil, mami. Ni para atrás, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Que no sé lo que hay. Creo que hay algo, pero no se ve. Pero creo que hay algo potente. Me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Para, pa, para, pam. Gente, pero ¿por qué? Pero porque hay dos personas en mi equipo y en el otro equipo cuatro. Bueno, gente, se ha ido todo el mundo. Nadie quiere jugar conmigo, gente. Habrá habido un fallo de conexión, gente. Ya que el Rockstar Game es una mierda. Pues nada, somos dos en mi equipo. Gente, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Somos dos en mi equipo y cuatro en el otro. En mi equipo está franquito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Se cayó la partida. Ojalá se caiga tu madre en... Perdón, 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 perdón. De verdad, ¿qué me pasa? Estoy completamente... Tengo la mente podría ahora mismo, ¿eh? Amigos, es que de verdad, los audios me hacen recordar... ¿Sabes? En plan, me hacen portarme mal los audios, tío. Perdón, 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 perdón. ¿Qué hay ahí? Vale, misiles guiados. No hay nada que me interese. Es que quiero subir arriba del todo, chicos. Hostia, vale. Mi compa tiene misiles, ¿eh? Ah, que no tengo turbo. Ay, de verdad, tío. ¿Quién vive la piña debajo del mar? Vale, gente. Por favor, voy a pegarle. Fuerte para arriba, coño. No se llega, gente. ¿Qué hay? Hostia, cabrón. Está el coche de mi abuela ahí dentro, gente. Madre mía, estoy desando a llegar, chicos. Vale, voy a entrar aquí, amigos. A ver si... Amigo, amo. Vale. Recuerdo que había un scranger en una de estas así como pequeñita. En una caja pequeña. Bien pequeñita, amigos. Entonces, intenta pillar ese maravilloso y fantástico scranger. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente dónde puede encontrarse. Vale, ya lo recuerdo, chicos. Vale, simplemente voy a coger por qué. Y literalmente hay que clavarlo, cabrón. Porque en esa caja realmente no se puede trampear. Pero no pasa nada. Porque el simple salto es completamente particular, amigos. Vale, hay un scranger, ¿eh? Ahí hay un scranger confirmado, mi gente. Hay un scranger confirmado, ¿eh? Ay, Dios mío de la Virgen. Qué difícil es esta partida, ¿eh? De verdad. Pero me gusta, ¿eh? Vale. Oye, un equipo tiene el color del coche rojo y el otro amarillo, tío. ¿Quién ha creado esta carrera, tío? ¿Un guardia civil? Vale. ¡Pam! Dime que sí, va. Dime que sí, dime que sí. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo que pasa es que... Claro. ¡No! ¡No recargué turbo! ¡Gente, de verdad! Oye, no entiendo nada. ¿Cómo que no recarga? Bueno, gente. Vale, tres contra dos. Tres contra dos. Se ha muerto uno del otro equipo. No sé por qué. Arriba la Virgen. Ajá. Vale, este sí, ¿eh? Este sí, este sí, cabrón. Este sí, cabrón. Vale, Dani, por favor. Súbete. Súbete de laito, 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 de laito. Pero, gente, pero que no recargo el turbo. Pero que aquí ya tendría turbo. Me cago en mi padre, ¿eh? Oye, de verdad, tío. Se cayó la partida. Dice Sonic. Sonic lo dice ahora, gente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Dice, medio equipo está en otra partida. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi pana Sonic es el que lleva el Internet Explorer. Mi pana Sonic con el Internet Explorer, ¿eh? Vale, este salto es bacano. Este salto es bacano. Me cago en mi padre. Bueno, gente. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, mi gente, vamos allá, mi gente. Vamos allá, mi gente, vamos allá, mi gente. Vamos allá, mi gente. Vamos allá, mi gente. ¡Tres, dos! Tres, dos perdiendo. O pillo el escranje. O pillo el escranje por mi madre de mi alma, tío. Que me voy a tocarme un poqu... Perdón. Creo que está así, creo que está así. Me cago en... Oye, gente, de verdad, tío. Estoy completamente asqueado. Eso está a la polla, ¿eh? De estas cajas de mierda, bro. Eso está a la polla de estas cajas de mierda, bro. Complicadas estas cajas de mierda, ¿eh, gente? Me voy a portar muy mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Pero, de verdad, Daniel, Daniel, Daniel. ¡Coño, despierto, coño! No lo logro, gente. No lo logro. ¿Qué hay ahí dentro? Vale, hay un misil de boya, ¿eh? ¡Ajá! Tenemos audio del compas Lautaro. Adelante, audio. Por favor, un audio que me motive. Un audio que me guste mucho. Que sea increíble, juez. Gente, en 19 años me tengo que meter un tubo por el culo, literalmente. ¡Esto tiene que ser una bromita! Gente, gente. ¿A quién se le ha olvidado poner el hueco de atrás cubierto de verdad? ¿Quién es el pedazo de perro que se le ha olvidado cubrir la caja por detrás? ¡Chico! ¿Quién es el dog? De verdad. ¿Quién es el pasto alemán que se le ha olvidado, tío? Vamos allá, mi gente. 3-3. Sin ganas de la ronda gama. Let's go, mi gente. Let's go, mi gente. Let's go, mi gente. Ronda realmente épica. Voy a ir otra vez a por el scranger. Voy a intentar... Voy a intentar un salto nomás, ¿eh? Voy a intentar clavarlo. Creo que la clavo, ¿eh? Creo que la clavo. Creo que la clavo. Creo que la clavo. Repito, creo que la clavo. Repito, creo que la clavo. Gente, tengo una... Tengo la polla mega gorda, ¿eh? O sea, de verdad te lo digo, ¿eh? Tengo la polla, cabrón. La tengo gorda con cojones, ¿eh? Es increíble lo gorda que la tengo, ¿eh? ¡Hostia, cabrón! ¡Qué gorda la tengo, coño! Increíble, ¿eh? Vale, ojo. Tenemos audio, gente. Juez, cuidado porque esta ronda... Por suscripción regalada, audio, ¿eh? Aunque va a durar poco, ¿eh? Gente, increíble lo que... No, es mi mejor jugada, ¿eh? Increíble esta jugada. Soy todo un macho algo, ¿vale? Eso es el secreto que me he escuchado. Soy mi prima que la tengo que bajar. ¡Ebaso, joluns! ¡Ebaso! ¡Ebaso! ¡Ebaso, joluns! ¡Qué paso! ¡Ebaso, joluns! ¡Ebaso! ¡Ebaso! ¡Ebaso, joluns! ¡Ebaso, mi pana! ¡Ebaso! Me estoy intentando... Como... A ver, te digo, en plan... Dispararme con la metraladora. ¡Ah, gente! Tenemos otro audio. Hay un equipo que lleva dos rondas. Nosotros llevamos dos rondas. Otro equipo que lleva una ronda. Otro equipo que lleva dos rondas. O una, no lo sé. Pero, amigos, salta una caja, ¿no? Que me quiere disparar. Con la metraladora. Pues te mato ya, ¿no? Te mato ya, bro. ¡Ay! ¡Hostia, qué he hecho, qué he hecho! Venga, salta una caja, salta una caja. ¿Eso? A ver, ¿dónde vas, joluns? ¿Dónde vas, joluns? ¡Tips! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, vamos a matar. Vamos a matarlos. ¿Verdad? Suficiente. Vente. ¡Vale, vale, vale! ¡Mira, mira, mira! Ven para acá, Franquito. Quédate quieto, Julus. No vale disparar. 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 Quédaros quietos. Ven para acá, Franquito. Tú también. Todos aquí abajo. Todos aquí abajo. ¿Dónde está Julus? Todos aquí abajo. Vale, quietos. Quietos todos. Bájaros del coche. Bájaros del coche. Vale. Ven para acá, Franquito. Tú quédate ahí, Julus. Ven para acá, Franquito. Tú quédate ahí. Quédate ahí, Julus. Vale. Julus, si quieres ganar la ronda, vas a tener que... Bailar conmigo, mami. Y ponerme el culito delante para poder perrearte de esta manera increíble. Ven para acá. Ah, es broma, Julus. Te tienes que ir para allá y a la cuenta de tres nos pelearemos, ¿vale? Dos contra uno. Si nos ganas, pues ganas la partida, amigo. ¿Vale? Así que... Bueno, vete para allá y cuando tú quieras, venga por nosotros. Estamos preparados. Prepárate, Franquito. Te bailo como Michael Jackson caducado, cabrón. Franquito. ¿Qué te pasa, Julus? Te rompo... Te rompo... Te rompo el riñón, te rompo el medico, te rompo un diente y la costilla. Te meto un puñetazo y te parto el corazón. ¡Ya estaría, gente!